Hola a todo el mundo, mi nombre es Guadalupe Joaquín, mejor conocida como Lilloo Y en este video vamos a jugar un juego conocido como Project Slayer Un juego de Roblox que se basa en uno de mis animes favoritos Demon Slayer Pero para eso necesito prepararme adecuadamente Ahora si, a no, espérense, me falta algo más Quiero ver tu destreza Ahora si, pero me falta algo más y es sumamente importante Mi pantalla Ok, ¿dónde estás? No, primero tenés que hacer la intro Ya voy, te estoy buscando Hola Maxi, o debería decir Donita Hola, yo soy vos, tapeazo de... ¡Pamala! Dale, ponete acá ¡Vení, Dios mío! Bueno, ahora, para, para Quedate ahí, quedate... ¡Uy, Dios mío! Ahí estoy, ahí está ¡Ah, mira esa! ¡Esa cosa épica de cuando estaba así! ¡Mirá! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡El Team Maravilla! A partir de ahora, vamos a hacer... ¡Equipo Alpha Buena Maravilla! ¡Honda Dinamita Escuadrón Lobo! ¡Ahora sí! Y bueno chicos, ya estamos aquí en Project Slayer con este salame ¡Hola! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Es que te hiciste la skin de Rengoku! ¡O más bien yo te la hice! ¡Sí, sí, sí! Estoy contento porque soy Rengoku! ¡Yo tengo tu espada! ¡Ya dime que murió Rengoku! Espero que no haya hecho ningún... ¡Ay, Lé! Para los que no vieron Demo Slayer ¡Yo tengo tu espada, Maxi! Bueno, ¿cómo me desequipo esta fucking espada? Con el número 3 O bueno, en tu caso es el número 3 Yo lo tengo en el número 3 Y para correr, ¿cómo era Lillu? Porque jugué... Con shift A ver, voy a aclarar que jugué solamente una sola vez a este juego Así que no sé cómo se juega Me vas a tener que ayudar, Lillu Vení, 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 vení Garantizo, yo soy demonio Vení, para, para, para Sí, ya sé que sos demonio ¿Con qué corría? Con el shift ¡Uy! ¿Viste? Esto pasa, soy inmune al sol Sí Porque agarraste finalmente la... El sombrero que hiciste así Sí, este ¿Cómo era para trepar? Con control Con control, ok, ok Bueno, dale ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Equipate el sombrero que te quede épico Shh Me lo voy a equipar cuando yo quiera Mira, Maxi Antes de que empecemos Te voy a dar tres claras advertencias ¿Qué? Mira, yo te voy a cuidar Siempre y cuando no me desobedece ¡Mami! Qué buena Maxi, soy nivel 85 Y vos sos nivel 4 Cuatro Olerle el culo al gato ¡Cállate! ¿Entendés? Me llegas a desobedecer tres veces Y no la vas a contar ¿Ah, sí? ¿Tres veces? ¿Tení la oportunidad? ¿Tengo yo? Sí ¿Y qué pasa si te desaberezco? Eso sí es de cáncer Vení Bueno, para, no te vayas No te vayas Eh, qué rápido corres Bueno, la primera misión Vas a llevar carretas Qué aburrido Yo quiero matar a alguien Callate y sigue mis órdenes Porque eres un asesino ¡Señor, sí, señor! Alejate de ese vos, Maxi ¿Cuál, cuál, cuál? Lo voy a cagar, dale, decime Lo voy a trepear ya Maxi no Lo voy a trepear ya con la carreta, vení ¡Maxi no, Maxi! Cierto que si te desaberezco Me vas a cagar Sí, y no queremos eso Al principio del video ¡Señor, sí, señor! No, pero allá hay un jugador Y puede que nos mate En cualquier momento Adónde, dale Vení, vamos a hacerlo cagar, dale No, Maxi, no Quiero pelear, quiero pelear ¡No! ¡Dale, dale! Uy, Dios, este pide Se va a morir a la primera Bueno, ¿a dónde está el de humano? No, mejor no lo veas Mejor no Qué hija Vení, vamos a vencer Unos delincuentes Dale Ihíí Miren cómo voy Ay, Dios mío Este es un Rengoku Pero versión latinoamérica Y retrasado mental Habla con estas chicas Que se llama Zomi Oh, ¿Quién es ese? No sé, pero... Tienes que hablar con Zomi Como vos, Maxi Bond Vos me pusiste ese nombre Era Maxi Bond Con una sola O Y me puso con dos O La tarada Y yo me di cuenta Como al mes, recién Mirá que hacerme Maxi Bond Era Maxi Bond Con una O Como James Bond ¿Qué hago ahora? ¿De acuerdo le pongo? Adiós Sí, de acuerdo Tenés que pelear, carajo Bueno, vamos a pelear, mierda Yo, Maxi, te voy a ayudar Te lo voy a... Mira cómo corre para atrás Con los bracitos para atrás A ver Con un brazo para atrás ¿Cómo haces para que corra Con los brazos para atrás? A ver, para, para Mirá Oh, para, para, para Ay, los maté ¿Qué? ¿Y yo? Anda con ese que tenés al frente ¿Este? Ese no, Maxi Ese está, no El que tenés allá Toma No ¡Este, este! ¡Este, este! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá viene! ¡Acá! ¡Vale, boludo! ¡Toma, hijo de puta! Y ya te los quitaron Oh, me cago en la mierda ¡Carajo, eh! Ay, jebus Dame paciencia Allá hay otro, allá hay otro Allá hay otro, Maxi ¡Voy, voy, 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 voy! Toma, hijo de fuck Dale, que tenés un atras tuyo Uy, para, me pegó, me pegó ¡Atencerme, Lilo! ¿Para qué te pago? Te faltan dos, Maxi, dale Bueno, vamos ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Acá, Maxi! Acá estoy pegando uno ¡Bien! ¡Te faltan uno! ¡Sí! ¡Este, este, este, este! Dale, Maxi, dale Que vos podés ¡Toma! ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Hiciste la misión? ¿Querés vencer a este boss? ¡Ah, un boss! ¡Sí! Ok Ya estás listo Creo Ahí está, ok ¿Dónde, dónde, dónde? Al frente tuyo ¡Aaah! Espera, espera, espera Vení, vení Espera que me equipe la espada ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No te acerques! ¡Ahora! ¡Dale, Maxi! ¡Uy, hijo de fuck! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, yo odio esos arcos de agua cuando los hace! ¡Alejate! ¡Me está haciendo recagar! ¡Alejate! ¡Qué haces que haga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tiró el árbol! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Me está haciendo recagar, boludo! ¡Ya voy! ¡Cuídate! ¡Cúbrite! ¡Ay, estoy moviéndome! ¡Dale, Maxi, que está a poca vida! ¡Me subí la palmera, pera! ¡Masti, eso no es una palmera! ¡Son una caña de azúcar! ¡Uy, me voy a quedar atrás de la caña de azúcar! ¡Pero, Maxi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale! ¡Venga, Maxi! ¡Saltó algo! ¡Saltó algo! ¡Vení! ¡Saltó algo! ¡Dale, Maxi! ¡Aljaor, idiota! ¡Ya me voy a ir al inventario abajo! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí, pelotudo! ¡Ahí lo tenés, al pelotudo! Pone equipar estadísticas ¿Y qué carajo es eso? Y equipar Presióname de nuevo Y presiona la mochila de nuevo Tres días después ¡Mirá! ¿Qué se supone que es esto? ¡Una capa! ¡Oh, una capa! ¿No viene de macho? ¿No viene de hombre? No, pero mira tu vida ahora ¿Pero no viene de hombre? ¿Es de mujer eso? ¡Ay, qué delicio! Espera, me salió una notificación al lado que me saltó Otra más crees hábitos ¿Cuántas tenés ya, boludo? 11 máscaras ¿Para qué carajo? Dame una, loco ¡No puedo! ¡Avarienta! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué? ¿Querés pelear? ¿Qué dijiste? ¡Belotudo de mierda! ¡Ah, por ahí! ¡Me voló! ¡Eso, tarado! ¡Pero ni siquiera te acercás a un cuarto de mi vida! ¡Yo te voy a ganar mismo! ¡Dale, vení! ¡Aca de la sombrita, vení! ¿Estás seguro? ¡Dale, dale! ¡Vení! ¡No te tengo miedo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Hijo de la chingada! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme que yo se lo mato! ¡No, no, no! ¡No, no se lo mato! ¿Estás seguro? Espera, espera, espera Dame la ventaja, cabrón ¿Qué me pasó? ¡Te afecte los pulmones, Maxi! ¿No tiene nube de retiración? ¡Pera! ¡No! ¡Auxilio! ¡No, no, no, no! ¡No, no me mate, no me mate! ¡No te voy a matar, tranquilo! ¡Revime, revime, revime! ¡Ay, no, tengo miedo! ¿Qué haces? ¡Carguen 2,000! ¡Sóltame! ¡Sóltame, hija de po... ¿A querés que te suelte? ¡Vamos al río! ¡No, no, no! ¡Por favor, piedad, piedad, hija! ¿Me mataste? ¡Nada, boludo! ¡No! ¡Sóltame, hija de po... ¡Dale, boludo! ¡Salí nadando! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, hija! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡Sálvame, dale, boluda! ¡Salvame, yo que me ahogo! ¡Dale! ¡No me muero! ¿Están muriendo los dos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Te morí este modo por traicionera! ¡Toma, ve! ¡Ay, boludo! ¡Moriste! Bueno, hoy me reinicio ¡Ya está! ¡Gané! ¡Yo gané! ¿Querés que te vaya a buscar? ¡Dale! Yo estoy acá donde está la floresta verde ¡Sí, ya sé dónde estás, Maxi! ¡Estás en Pueblo Kiribate! ¿Dónde carajo es eso? Es donde el lugar donde estás ¿Querés hacer el último enfrentamiento, Maxi? ¡Sí, pero quiero verte dónde están! ¡Vámonos a la zona! ¡Ay, Dios, no! ¡A encima nos ahogámoslo! ¡Hola, Maxi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver dónde querés pelear, guacha! ¿Querés pelear cerca de... Hay un lugar específico donde... ¡Maxi, para acá, boludo! ¡Idiota, para! ¡Maxi! ¡Aca! ¡Maxi, atrás tuyo! ¡Aca! ¿Aca querés pelear? ¡No, acá, arriba! ¡Vení! Ya tengo el spa en la mano, eh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Guau, no tengo algún poder, alguna respiración, algo de pico así! ¡No, porque tenés que ser nivel 15! ¡Y yo soy nivel 7! ¡Espera, espera, espera! ¡No, vení, no me hable eso! ¡Así, reboto, crey gato! ¡Pera! ¡Escúchame! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Qué inestante! ¡Para! ¡Pau! ¡Me tiraste el piso! ¡Ah! ¡No! ¡Pera, espera, espera! ¡Pera, espera, espera! ¡Bueno! ¡Vamos a cagarte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! ¡Corre, corre por tu vida! ¿Qué haces en el árbol? ¡Me quede! ¡Pera, mira! ¡Uy! ¡Tira este árbol, la concha! ¡La lora! ¡Ah! ¡No te cogeres! ¡No! ¡Corre por tu vida! ¡Ainate! ¡Ainate! ¡Pero, espera, espera! ¡Qué así! ¡Idiota! ¡No! 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 ¡Me comiste encima! ¡No! ¡Esto no te lo permito! ¡Vamos a hacer la despedida acá! ¡Vení! ¡Te voy a matar una vez más! ¡No! ¡No! ¡Vamos a hacer la despedida! ¡Bueno! ¡Está bien! Acá estás. ¡Vamos a hacer la fucking despedida! ¡Espera que me equipo la espada! ¡Dale! ¡Vamos a hacer la despedida! Yo me equipo la puño por la ruta. ¡No! 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 ¡No te voy a hacer nada! ¡No te voy a hacer nada! ¡Ah, sí! ¡Espera! ¡Vamos a hacer la despedida! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! Tomala Vamos a hacer el despedido Espera, espera No, 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 no Y bueno chicos Hasta aquí se ha ido el video de hoy Espero que les haya encantado Si es así no olviden Sugerirse, dejar su like Y compartirlo con sus amigos Igual si te divertiste Si, soltame loco Soltame, mirá Mirá que si te soltas Te vuelvo a matar Y te vuelvo a cargar A ver, dale Uhhh Ay, corre por tu vida Cagué No, no se puede jugar Bueno, ahí está Ahora sí Chao Chao Adoro los finales felices Ahora sí Pero me falta algo más Y es sumamente importante ¿Dónde que me caigo? Ya Te voy a cortar la cabeza como el duque Ay 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 Qué idiota Ay Me voy a llamar Me cuento yo muy pés, hijo de p...